INTRO Hoy vamos a trabajar en alta intensidad Para ello hemos diseñado un entrenamiento interválico de alta intensidad popularmente conocido como HIIT donde vamos a prescindir de las máquinas cardiovasculares para aquellos que no las tengáis disponibles en casa y pasaremos a ejercicios cardiovasculares en autocarga o con muy ligera carga En el entrenamiento de hoy vamos a utilizar 3 series cada una de ellas compuestas por 5 repeticiones una intensidad de 30 segundos donde viajaremos hasta 6 a 8 incluso 9 en la escala de bol modificada para bajar las pulsaciones en una pausa de descanso de 60 segundos de manera que realizaremos las 5 repeticiones 30 a 60 luego haremos una recuperación de 5 minutos y volveremos a repetir una segunda serie de la misma manera 5 repeticiones 30 a 60 repetimos el intervalo de descanso de 5 minutos y empezaremos esa última tercera serie de esta manera hemos completado 3 series de 5 repeticiones 30 a 60 descansando entre cada serie aproximadamente entre 4 y 5 minutos vamos a empezar nuestro calentamiento en este caso utilizaremos un medio cardiovascular pero bien puedes emplear otros métodos otros sistemas o medios cardiovasculares de manera diferente puedes hacer un pequeño recorrido en casa puedes hacer skipping en el sitio de manera suave un poquito de salto a la comba depende de los elementos que tengas en casa podrás diseñar un calentamiento utilizando unos medios u otros en este caso yo lo que voy a hacer es simplemente 5 minutos de cardio suave intercalando 3 repeticiones de pequeñas aceleraciones de 8 a 10 segundos de alta intensidad para ir activando nuestro sistema cardiorespiratorio y que podamos llegar a la alta intensidad de manera más fácil y confortable en las diferentes series que vamos a ir ejecutando subo un poquito la intensidad y hago la primera ascensión de alta intensidad entre 8 y 10 segundos ya vale, lo dejo un poquito y mantengo la inercia del pedaleo manteniendo nuestras pulsaciones continuamos un poquito más y en un minuto aproximadamente un poquito menos realizamos la segunda ascensión pequeña de pulsaciones donde empleamos el sistema ATP-PC el sistema de los fosfágenos que es para ejercicios de muy corta duración y de alta intensidad simplemente lo que queremos es activar la vía metabólica anaeróbica sin generar fatiga en el calentamiento vamos a por la segunda repetición ¿listos? ya dos tres cinco vale es muy importante en estos medios cardiovasculares que cuando aumentemos la intensidad intentemos mantener la zona lumbar estable que no se produzca una rotación excesiva en una zona que debe permanecer neutral aunque aquí no hay una carga excesiva sí que es verdad que una de las maneras más clásicas de lesión son o flexión y rotación en la zona lumbar o generar mucha velocidad en posiciones del raquis lumbar no neutrales vamos a hacer la tercera y última repetición preparados listos ya os digo ocho o diez segundos más o menos no mucho más ya vale con esto rodamos un poquito más y empezaríamos la serie de trabajo de nuestro kit de hoy vamos a empezar con la carga fisionética el impacto que nos genera un kit de alta intensidad para ello hemos seleccionado tres ejercicios complejos multiarticulares que trabajan el cuerpo en su globalidad como son el man maker en primer lugar seguido el segundo lugar del débil preso frente al infierno para terminar con el trancada lateral salto con toque acento son ejercicios seleccionados en orden de intensidad de mayor a menor para adecuarse al aumento de la fatiga que se va a producir durante todo el recorrido de este kit o entrenamiento intervalico de alta intensidad iniciamos la primera pausa de recuperación asociada a la primera repetición del primer bloque de nuestro entrenamiento de alta intensidad comenzamos con la segunda repetición el man maker como podéis observar es un ejercicio que parte de posición de bip de estación para bajar a unos fondos de brazos tipo push ups continuar con un remo unilateral dorsal sentadilla arrancada press militar es un ejercicio que tiene de todo y se realiza con una carga baja para estresar el sistema cardiorespiratorio manteniendo la carga moderada en el sistema muscular volvemos a bajar las pulsaciones en esta segunda pausa de recuperación yo siempre suelo asociar el hit con una especie de oferta 2x1 un minuto de alta intensidad equivale a dos minutos de baja intensidad tercera repetición un consejo importante para este tipo de movimiento es procurar una apertura de piernas ancha que nos permita tener estabilidad durante el remo dorsal unilateral aparte nos permite una mayor profundidad de sentadilla y una mejor recogida óptima de piernas para colocarnos en esa transición de posición de bipedestación o de pie a posición tumbado y viceversa iniciamos la tercera pausa seguimos intentando guiarnos mucho mejor por una escala de Borg o escala de Borg modificado mucho mejor que por la subida o bajada de pulsaciones ya que todavía no llevamos suficientes repeticiones como para emplear esta medida otro consejo importante es que utilicéis mancuernas de tipo poliérgico o hexagonal estas mancuernas permiten que cuando realizamos los fondos de brazos push-ups y los remos unilaterales nos quedemos en un solo apoyo no rueden y no sean mancuernas seguras también es importante que sean de un material plástico como puede ser el leopreno el vinilo el eugetano o el caucho esto nos permitirá que el suelo nos sufra y que sea más confortable a nivel auditivo cuarta pausa de recuperación ahora sí que los segundos de descanso comienzan a ser oro preciado para poder mantener la alta intensidad en las siguientes repeticiones quinta y última repetición del primer bloque hay que recordar que un HIIT utiliza generalmente como medios cardiovasculares el cicloorgómetro también llamado bicicleta estática y la carga sin embargo en la actualidad se han popularizado otros ejercicios cardiovasculares de tipo cardioacelerador como barbie jumping jacks o los que veis en este vídeo el impacto fisiológico en estudios científicos ha demostrado una carga similar a los medios tradicionales llegamos a la primera recuperación de la primera serie de nuestro entrenamiento bajamos las pulsaciones mediante una pausa pasiva iniciamos el segundo bloque de nuestro entrenamiento vamos a cambiar el patrón motor a un movimiento diferente pero en un rasgo de complejidad también avanzado o elevado el press o press del infierno es un ejercicio también complejo donde aunamos patrones relacionados con el entrenamiento de fuerza con patrones de tipo inercial si os fijáis es un movimiento dinámico y también no especialmente diseñado para principiantes primera pausa de recuperación del segundo bloque como podemos observar en un hit los descansos son incompletos segunda repetición del segundo bloque el devil press es un ejercicio combinado mediante una secuencia de movimientos que se inicia en una posición de bipedestación pasamos a unos fondos de brazos tipo push ups en palanca larga sentadilla y luego tenemos dos posibilidades con dos variantes la primera sería un vuelo de mancuerna más conocido como swing de pesa rusa que te ven y la segunda sería completar esa subida de mancuerna en un press militar y llegamos a la segunda pausa de descanso en nuestro segundo bloque de ejercicios vamos a procurar bajar lo que podamos las pulsaciones para disminuir el estrés y la fatiga en nuestro sistema cardiorespiratorio y entramos en la tercera repetición de este segundo bloque hay una opción también utilizada que es cuando generamos una excesiva fatiga podemos optar por una regresión en cada uno de los ejercicios es decir simplificarlo para que la intensidad de este ejercicio sea menor por ejemplo en este del press podemos apoyar las rodillas utilizando una palanca corta para disminuir la intensidad en ambos sistemas cardiorespiratorio y muscular empezamos a descanso de este segundo bloque donde vamos a recordar que los ejercicios de alta intensidad nos permiten adaptaciones del organismo con mayores beneficios incluso que los ejercicios de baja intensidad cuarta repetición de este segundo bloque recordar que esto es un entrenamiento genérico no adaptado a una persona en particular no es un traje hecho a medida para un deportista o un paciente que necesite el ejercicio como medicina es necesario adaptar y visualizar la dinámica de las cargas en su volumen intensidad recuperación densidad y el resto de opciones que tenemos en la caja de herramientas para que sea adecuado y no exceda o no alcance el nivel de entrenamiento óptimo cuarta pausa de recuperación de este segundo bloque ya sí que empezamos a percibir de manera significativa y acusada la fatiga que se va acumulando a lo largo de todo este entrenamiento quinta y última repetición de este segundo bloque intenta realizar este tipo de entrenamientos con aplicaciones para móviles o tablets que te permitan configurar los diferentes intervalos de alta intensidad y de baja intensidad de recuperación así como las pausas entre las diferentes series con una alarma sonora evitando estar pendiente continuamente de forma visual de su reloj o pulsómetro para saber cuando hay un cambio de secuencia por fin llegamos a la recuperación del segundo bloque o segunda serie donde vamos a permitirnos una pausa de descanso mucho más larga alcanzando los cinco minutos nos vamos con la tercera serie esta vez prescindimos por completo del material de la primera serie con el man maker y de la segunda serie también con el devil press que aunque eran unas mancuernas ligeras esta vez lo realizaremos sin nada de material vamos a poner el plano 10 segundos cuenta atrás y empezaremos el tercer movimiento una zancada lateral con un pequeño salto 3 segundos 2 1 empezamos a subir pulsaciones arriba la espalda recta 15 segundos nos quedan viajamos en intensidad recorriendo las escalas modificadas subiendo punto a punto desde 6 7 8 como mucho podemos subir hasta 9 en este caso ahora bajamos pulsaciones igual escalando hacia abajo recorriendo hasta el 4 el 5 aproximadamente como he dicho anteriormente en las dos anteriores series es interesante saber que por debajo de tres repeticiones la frecuencia cardíaca no es un evaluador fiable de la intensidad ya que todavía no se produce un ajuste cardiorrepresentatorio importante para que se refleje en nuestro pulso en nuestras pulsaciones en el video de hoy he tenido la mala suerte de que en las dos anteriores series el audio no ha funcionado así que espero que este sí que se esté grabando 13 segundos y haríamos la segunda rep recordamos escala de bord vamos subiendo hasta 8 o 9 para luego descender nuestras pulsaciones listos vamos seguimos vamos atento y nos vamos con una pierna flexionada y la otra extendida al lateral bueno hemos completado la segunda repetición es importante saber que podemos ir dando esta alta intensidad en realidad un hit podemos implementarlo a subir lo más posible las pulsaciones una escala modificada llegada hasta un punto de 9 donde es absolutamente imposible articular palabra de momento nos estamos quedando un poquito más bajos de intensidad yo no estoy muy allá hoy no tengo un día especialmente bueno tengo bastante congestión nasal y no puedo respirar bien pero vosotros en casa podéis implementar la intensidad que vuestra forma física y vuestras condiciones del día lo permitan siempre con una gradación en diferentes fases yo en este caso me encuentro en la fase 3 de una progresión hasta 7 fases nos vamos a la tercera repetición listos ya vámonos arriba arriba esas pulsaciones no mueves 7 segundos la tercera serie ya se empieza a notar la fatiga acumulada es verdad que nos da algo de virilla las recuperaciones intermedias de 5 minutos interseries pero cuando ya completamos la tercera repetición las cosas se empiezan a poner un poquito cuesta arriba al fin y al cabo para mí las acturas que estoy en mi vida tengo ya 47 años entrenar es vida entrenar es salud y mantener ese movimiento significa estar vivo objetivo cumplir más años y tener más calidad en esos años nos preparamos para la cuarta y penúltima repetición si os fijáis seguimos con este ejercicio de estancada lateral en salto con toque de mano al suelo es un ejercicio donde abrimos el compás de piernas de manera lateral con una pierna flexionada y la puesta contralateral extendida la bajada de la mano al suelo se consigue mediante la flexión de rodilla y una bisagra de cadera que nos permite avanzar el torso hacia el suelo con una posición neutra de espalda y de cuello penúltima recuperación de esta pequeña muerte dulce por fin nos estamos acercando al final de un ejercicio que es agónico pero que luego agradeceremos con una subida de endorfinas bastante potente y llegamos a la quinta y última repetición por fin de este tercer bloque hemos trabajado en un entrenamiento muy completo de alta intensidad como hemos dicho donde se generan potentes adaptaciones fisiológicas y sin ir más lejos tendremos una subida importante de endorfinas dopamina al final del entrenamiento que nos genera muy buen humor y bastante felicidad merece la pena el momento tan duro y tan fatigante que hemos estado percibiendo durante todo el entrenamiento y por fin llegamos al final del entrenamiento recuerda no realizar más de dos o tres sesiones por semana de entrenamiento de intervalos de alta intensidad espero que te haya gustado el vídeo que lo puedas utilizar y nos vemos pronto en siguientes vídeos